Esta reseña pertenece a la serie de videos de los primeros Kamen Riders de la era Heisei, que pueden ver dobladas en español latino en Free TV, completamente legal. Apoyen para que sigan trayéndonos más Kamen Riders. Análisis y reseña de Kamen Rider Ryuki Kamen Rider Ryuki fue la duodécima entrega de la serie de Kamen Rider del género Tokusatsu y la tercera de la era Heisei. Se estrenó en febrero del 2002 y terminó en enero del 2003, con un total de 50 episodios, una película y dos especiales. En el 2009, Ryuki se adaptó a la serie de televisión estadounidense Kamen Rider Dragon Knight, la primera adaptación de una serie de Kamen Rider en los Estados Unidos, desde Savant's Masked Rider en 1996. En base a los resultados de Agito de meter a más de uno o dos Kamen Riders, fue la primera serie en tener 13 Riders, siendo la más numerosa hasta el estreno de Kamen Rider Hibiki. Hace varios años, en el Salón 401, en la Universidad de Saint-Meijing, un grupo de científicos investigaba el mundo espejo, y en base a esas investigaciones se crearon 13 decks de cartas para 13 Kamen Riders. Estas cartas permiten realizar un contrato con monstruos del misterioso mundo espejo, que es un mundo paralelo opuesto al real. Este grupo de científicos desapareció después de un incidente donde el líder del proyecto logró ir al mundo espejo, motivado por salvar a su hermana. La historia comienza ya que en toda la ciudad personas inocentes están desapareciendo misteriosamente. Shinji Kido, quien es nuestro protagonista, es un pasante en el periódico digital Ore Journal. Durante una investigación en uno de los departamentos de una de las personas desaparecidas, se encuentra uno de los decks de cartas. Desde ese momento, Shinji empieza a ver al científico en cualquier reflejo, así como un dragón. Posteriormente, se topa con Ren Akiyama y con Yui Kansaki. Ren es una persona que ya hizo un contrato con una de las criaturas del mundo de los espejos, que es un murciélago, y ahora es Kamen Rider Knight. Y Yui es una chica que busca a su hermano. Ellos en un inicio quieren quitarle el deck a Shinji, pero debido al espíritu justiciero del protagonista, termina entrando al mundo de los espejos y realiza un contrato con la criatura del dragón llamada Drageder. Convirtiéndose en Kamen Rider Ryuki. Su motivación es salvar a la gente, ya que descubre que las personas desaparecidas están siendo alimento de los monstruos del mundo de los espejos. Después se entera de que la persona que ve en los reflejos es el hermano de Yui, Chiro Kansaki, alias el Tatakai. Quien está reclutando a Raiders para que se efectúe la guerra de los Raiders, en la que solo quedará uno, y al ganador se le concederá un deseo. Durante la serie veremos a este grupito como conocen a otros Raiders y pelean contra ellos. Cada uno busca cumplir un deseo, tanto bueno como malo. Así como contra las criaturas del mundo del espejo. Porque las criaturas con las que hicieron el contrato necesitan ser alimentadas por esos monstruos. Si no cumplen esa parte del contrato, el monstruo absorbe a la persona. Así Shinji, conforme avanza la serie, descubrirá que hay algunas personas que no pueden salvarse, que a veces debe de luchar para detener la lucha, y hasta donde debe llegar si quiere que su deseo más profundo se haga realidad, y los sacrificios que debe de hacer. Al final, solo puede haber un Kamen Rider ganador. Aliados principales. Rena Kiyama, Kamen Rider Knight. Busca ganar la guerra de los Raiders a toda costa. Es un hombre solitario que pelea constantemente, y frecuentemente está desempleado. Él recibe su deck antes del inicio de la serie, y aceptó la oferta de entrar a la guerra de los Raiders para salvar a su prometida, que está en coma y quiere que se recupere completamente. El contrato lo hizo con el monstruo Darkwing. Yui Kansaki. Ella busca a su hermano desaparecido. Es una joven de 19 años que se unió a Ren antes del inicio de la serie. El propósito de Yui para unirse con Ren y posteriormente con Shinji, es encontrar más pistas sobre el mundo del espejo y encontrar a su hermano perdido. Suichi Quitaoka. Kamen Rider Solda. Él se autoproclama como el mejor abogado. Este personaje es aliado y a la vez no, ya que ayuda si gana algo a cambio. Su deseo es ser inmortal para poder continuar su extravagante estilo de vida. Esto es porque tiene un cáncer terminal y solo tiene pocos meses de vida. Sufre frecuentes mareos y desmayos. Siempre está acompañado por su fiel Goro Yura. Su contrato fue con Magnu Jiga. Miyuki Tezuka. Kamen Rider Raya. Él es un adivino. Él lucha para detener la guerra de los Riders y cambiar el destino. Su contrato lo hizo con Evil Diver para vengar a su amigo, un pianista que fue víctima de los monstruos del espejo y terminar con la guerra de los Riders. Locaciones. Cafetería Atole. Su dueña es Sanako Kansaki. A ella la muestran como la abuela de Chiru y Yui, pero también en la serie dicen que es su tía, así que no lo tengo muy claro. Ella es una mujer que viaja mucho y se considera una mujer sabia y dice que su intuición nunca se equivoca. La verdad, yo la odié. Méndiga vieja metiche. Ella no siente simpatía por Ren, pero sí por Shinji. Pero es una mujer bondadosa que dejó vivir a Ren y a Shinji en el segundo piso de la cafetería. El Ore Journal. Es un sitio web de noticias que aborda casos muertos o casos sin resolver, también misteriosos. Por eso es que investigan las desapariciones. También buscan el tema de las mutaciones o monstruos. Este periódico acepta pistas de sus lectores, así que es un poco amarillista. Aquí encontramos a Daisuke Okubo, quien es el editor, Reiko Momoi, quien es la periodista, y Nanako Shimada, quien es la ingeniera en sistemas de la página. Ambos lugares cumplen como el alivio cómico de esta serie. Antagonistas principales. Takeshi Asakura. Kamen Rider Oja. Es un criminal sádico que asesinó a toda su familia durante su infancia, entre otras víctimas que ha tenido ya grande. Debido a que está en prisión, al ser un asesino en serie, él solo busca el caos. Establece un contrato con Ben O'Snaker para escapar de la cárcel y vengarse de Kitaoka, quien era su abogado. Kamen Rider Odin. Este es el final boss de la serie. Si un Kamen Rider logra vencerlo a él y a los otros dentro de la guerra de los Riders, cumplirá su deseo. Otros Riders. Masashi Sudo, Kamen Rider Scissor. Era un detective corrupto. Hizo su contrato con Ball Cancer y fue el primer Rider que vimos morir en la serie, ya que fue absorbido por su propio monstruo. Jun Shibaura, Kamen Rider Guy. Él es un estudiante universitario y luchador de peleas clandestinas. Se unió a la guerra de los Riders simplemente para ser el ganador, lo que para él era solo un juego. Su contrato lo hizo con Metal Healers. Satoru Gojo, Kamen Rider Taiga. Es un hombre perturbado que busca ser el héroe de manera poco éticas. Se unió a la guerra de los Riders para probarse a sí mismo como un verdadero héroe. Su contrato lo hizo con Dest Wilder. Mitsuru Sano, Kamen Rider Imperator. Esta persona es un chico rico que tiene vida de pobre con trabajos de medio tiempo. Él aceptó el contrato para enriquecerse y llevar una vida feliz. Se convirtió en una especie de mercenario intentando vender su fuerza como Rider a las distintas facciones dentro de la guerra de los Riders. Su contrato lo hizo con Giga Zeller. Estos son todos los Riders. Sumado con el protagonista, son 10 en total. Los otros 3 aparecen en la película, pero no lo mencionaré porque esta es una reseña de la serie de televisión. Desarrollo de personajes e historia. Kamen Rider Ryuki es una serie que me dejó muy confundida. Es la primera de la era Heisei que se separa completamente de sus predecesoras y crea un conflicto único. En un inicio me fastidió porque no terminaba de entender por qué la pelea estaba realizándose. Esto te lo van revelando conforme avanza la serie, pero no lo sentí como una motivación real, ya que en Agito estaba mínimo motivado por descubrir su pasado o por los temas de la policía. Aquí en Ryuki se parece mucho a Kuga, convirtiéndolo en el protagonista estándar de la franquicia de Kamen Rider, pelear para proteger a otros. Siento que las incitaciones de otros riders eran más merecedoras que la del protagonista. Bueno, la historia de Yui fue la que más me confundió. Esta era la columna vertebral de la misma serie, pero me dejó con más dudas que con una resolución por el origen de los monstruos o cómo es que esta guerra era tan poderosa para cumplir cualquier deseo. En ese caso, ¿por qué Chiro Kansaki no usó ese deseo a su favor? ¿Cuál es el origen de ese poder en el mundo del espejo? Etcétera. Nunca terminó de cuajarme esa parte de la historia. En cambio, el desarrollo de los otros riders me encantó. Ver su moral, sus motivaciones, su vidas y desgracias, porque la vida es tan injusta para unos y tan positiva para otros. ¿Por qué tenemos que sacrificar tanto por la felicidad o el egoísmo? Kamen Rider Ryuki es así. Son mini historias conectadas y enlazadas por la guerra, pero sin un deseo concreto. Y por eso me deja confundida, porque nunca pude verla como un todo. Me acuerdo de un personaje y digo, ¡Qué chafa! Pero después me acuerdo de otro y me pongo a llorar. También siento que Ryuki como protagonista muchas veces puede desaparecer de la fórmula. Y siendo así su naturaleza pacifista, la que hizo que nunca derrotara a otro rider, convirtiéndose en el emblema de la bondad y el altruismo. Básicamente todo se resume en un meme. Chinji, súbete al dragón o Ren tendrá que hacerlo. Final. Con mucho spoiler. Cabe destacar que esta serie es la favorita de Genurubushi. Vaya, te amo, Genurubushi. Y todos sabemos muy bien que Madoka Mágica está súper inspirada en esta serie. Y también el final. La neta me dejó perpleja ver que el protagonista mismo ni siquiera fue el que ganó la guerra y que haya muerto siguiendo sus convicciones. Y creo que el que Ren fuera el que protagonizó la pelea final fue una decisión correcta. Pero por lo mismo, me dejó confundida y a veces siento que me gusta y a veces siento que no me gusta. Pero esa percepción es personal. Y es eso, una percepción. Yo creo que el final es épico por sí solo. Sobre todo porque no es un good end como cualquier otro. Y porque no había otra manera de terminar con el tema de Yui y Chiro Kansaki. No sea más mágico de lo que ya terminó. Siempre debe haber una consecuencia a cualquier deseo. Siendo un final cruel y confuso que marcó toda una generación en Japón. El opening. El opening es interpretado por la legendaria Seiju Rika Matsumoto. La rola es genial. La amo. Y cada que la escucho es como si dijera ¡Qué toda sé! Bueno, esta es la frase que dice Satoshi en Pocket Monsta. Bueno, no sé si saben que esta actriz japonesa es la voz de Ash en Japón de Pokémon. El video musical con los efectos de los espejos rompiéndose es excelente. Y la rola, la verdad, está genial. Genial, genial. Lo que no me gusta es que solo aparecen los tres principales y la reportera dejando de lado a otros riders así como los otros personajes secundarios. Y me siento incómoda que el video nunca evolucionó. No te presentaron nuevos personajes, no hubo un solo cambio, tampoco en la canción. Y venía acostumbrada de esos cambios que sucedieron en Kuga y en Aguito. Pero bueno, me quedo con la rola, la amo. Y con el video no tanto, aunque también está muy chido. Y la calificación es una gata gorda de oro. Con el dolor de mi corazón. Yo sé que merece un diamante, pero... Ay, no me deja de cuajar muchas cosas. Estoy muy confundida. Les recuerdo que está de manera gratuita en Free TV y que los martes escribimos estos guiones en vivo en Twitch. En los martes de Gata Gorda. Así que los esperamos. Gracias por todo. Gracias a los Patreons. Gracias, patrones. Yo soy Clea. Bye, cha. Y a quienes están por ahí, les invito a que se suscriban al canal de Gata Gorda en YouTube. Muchos saludos a todos y ahí les encargo.